La estrategia de integración digital del Estado te brinda herramientas que simplifican la forma en la que haces tus trámites, participas y obtienes la información que necesitas sobre las entidades públicas. Con Gov.co no tienes que desplazarte, complicarte o gastar tiempo en temas que no le dan valor a tu vida. Gov.co, un Estado ágil, fácil y seguro. Una plataforma en donde se podrá encontrar en un solo sitio toda la oferta digital del Estado, con más de 1.300 entidades que simplificarán, optimizarán y mejorarán sus trámites y servicios. Además, te brindará información precisa para que sepas dónde, cómo, cuándo y qué hacer con los trámites en cuatro simples pasos. Uno, accede a la información del trámite. Dos, solicita el trámite y adjunta los requerimientos. Tres, una vez los presentes, la entidad gestionará tu solicitud. Cuatro, una vez realizado el proceso, obtendrás el resultado de tu trámite. Gov.co tiene la oferta digital que hace tu vida sencilla. Un Estado ágil, fácil y seguro.